y además participar en esta cerrada en el estudio de Anno Panker. Estoy súper contenta, muy feliz. Desde que me he bajado del avión tengo una buena sensación en mi pecho, mucha buena energía y con muchas ganas de seguir trabajando y seguir conociendo cada parte de vuestro país que tiene que ser maravilloso. ¿Se ha un gran sentimiento de que ha llegado a India? Tiene muy buenas vibraciones y sensaciones con este país y con estos pueblos. Para ella es un momento muy importante para estar aquí, no solo en India, sino especialmente para estar aquí en este estudio con el señor Anno Panker. Y con todos ustedes. ¿Qué es lo que más difícil de hacer con los artistas y cantores? La mejor cosa con los artistas y cantores es que no tienen que dependen de la lenguaje. Creo que la lenguaje es lo que se comunica con los emociones. Es muy bueno hablar con ella. Ella habla de su alma y cantando de su alma. Y fue genial para nuestros estudiantes también aprender lo que es la modulación de voz y cómo es importante. Y ella tiene una persona más grande que la vida, lo que es maravilloso, lo que los actores son todos. Él dice que para los actores y cantantes no es tan importante el lenguaje porque lo importante es el sentimiento, cómo sienten. Y eso es lo que tú estás demostrando aquí desde el primer momento. Que se ve que tú has transmitido con esa canción un gran sentimiento a pesar de estar cantada en otra lengua, en castellano. Y además se ve aquí que transmites muchas emociones, que eres una gran persona. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Algún plan para actuar o cantar en películas de Bollywood? Estoy esperando confirmación de un proyecto que como es proyecto no se puede decir todavía, pero estoy esperando confirmación de un proyecto a raíz de la película de Bollywood parece que hay personas que están interesadas en que participen en más películas de Bollywood. Pero no tengo nada firmado todavía. No tengo nada firmado todavía. Ella no ha firmado ningún proyecto, pero está esperando por uno que es casi confirmado. Y claro de esto, porque es por el Microstandard de Bollywood es por el cine. Y por supuesto que es por la película que está en la escuelta de Bollywood. ¿Que si quieres aparecer en alguna película de Bollywood? Por supuesto. Una vez más, por supuesto. Por supuesto, por supuesto. ¿Hay algún actor con el que te gustaría participar en una película de Bollywood? ¿Hay algún actor con el que te gustaría participar en una película de Bollywood? Hidrik Roshan. Hidrik Roshan. This is the Spanish version of Hidrik Roshan. One more time, what is the actor's name? Hidrik Roshan. Hidrik Roshan. We'll be very happy to have you working with you. Thank you so much. Thank you.